¡Feliz encuentro, brujas y brujos! Dejad los sombreros, dejad las escobas porque empieza la que la rey. ¡Feliz encuentro! Bueno, ha pasado mucho tiempo desde que os subí el último vídeo entonces, como este vídeo se iba a hacer un poco más largo lo voy a dividir en dos partes en esta primera va a ser un poco más charla entre nosotros os voy a contar qué he estado haciendo estos meses qué ha pasado algunas reflexiones a las que he llegado y por otro lado, en el segundo vídeo ya entramos en materia como he dicho como tal porque os he preparado un nuevo ejercicio un nuevo taller, por así decirlo enfocado en el crecimiento personal a través del oxígeno del zodíaco a través del calendario de la astrología que ya sabéis que ayer fue Ostara el equinoccio de primavera y con él entramos en la época de Aries el Sol entró en Aries así que quiere decir que las energías que nos llegan a lo largo de todo este mes que dura más o menos la temporada de Aries pues tenemos una energía disponible en el universo con la que podemos trabajar y con la que podemos facilitarnos el crecimiento personal por lo tanto si os interesa solo esta parte podéis ir al siguiente vídeo donde ya os explico qué es lo que está ocurriendo en este momento y si queréis pues os podéis quedar en este y charlamos un ratito bueno como ya os conté en su momento por Instagram y a los que me habéis estado preguntando a los cuales agradezco muchísimo el interés que habéis mostrado a raíz de la llegada del otoño-invierno más bien tuve un par de crisis existenciales creo que la gran mayoría de nosotros hemos pasado por eso y es que estamos en un momento de muchos cambios de mucho movimiento a nivel social a nivel planetario a nivel individual y eso obviamente repercute entonces hace que llegue a veces momentos en los que te replantees tu vida te replantees las elecciones que estás tomando hacia donde estás caminando a mí esto es algo que me suele pasar con frecuencia y la verdad es que son procesos de cambio siempre los asocio a la carta de la torre en el tarot pero son muy gratificantes porque siempre dejan una elección muy importante y te dan un empujón muy fuerte hacia donde tienes que ir entonces básicamente estos meses ha sido lo que ha pasado muchas veces no somos conscientes y vamos actuando o la vida nos va llevando un poco por inercia nos perdemos en las rutinas del día de pues levantarnos ir a trabajar las cosas que tenemos que hacer en casa responsabilidades tareas pendientes y van pasando los días y van pasando las semanas y van pasando los meses y te das cuenta de que a lo mejor has estado tan ocupado con cosas triviales que son necesarias hacer pero que no están aportando a lo mejor a tu crecimiento personal o espiritual que es lo que en este caso nos interesa y que quizás no has gestionado el tiempo de la mejor manera posible lo has hecho lo mejor que has sabido pero ya un momento en que te das cuenta que estás como yendo en automático entonces cuando pasa esto al menos cuando a mí me pasa me ayuda mucho el pararlo todo el analizar y ver qué es lo que me está ocurriendo y qué es lo que estoy dejando de lado en este caso fue que tenía muchas cosas en la cabeza muchas cosas encima el adaptar a la nueva casa pues cosas que hacer aquí varios trabajos vivir más lejos del campo lo cual no cambiaría por nada en el mundo o sea vivir en el campo lejos de una ciudad como tal es maravilloso pero tiene también sus inconvenientes como el hecho de que para desplazarme a trabajar pues a lo mejor tengo una hora y veinte de trayecto y eso complica más el día porque a lo mejor no tienes tanto tiempo entre ida y vuelta y aunque siempre lo intentas aprovechar pues para trabajar para leer o para hacer otras cosas pues no es lo mismo que estar en casa entonces bueno pues debido a diferentes cuestiones terminé el año con la sensación de no haber estudiado lo suficiente o de no haber leído lo suficiente o no haber practicado algunas cosas tanto como a mí me gustaría y quizá esto a lo mejor para otras personas es una bobada pero para mí es muy importante soy una persona que necesita mucho conocimiento y estar en continuo aprendizaje y cuando siento que eso se estanca y que me quedo en pues cosas más triviales me pongo bastante triste y siento que no estoy haciendo lo que siento que debería estar haciendo cuando empecé a hacer este trabajo personal recuperé mi lista de cosas que me gustaría hacer o cosas a las que me gustaría dedicarme y me di cuenta de que no estaba trabajando prácticamente en nada de ninguna de las cosas de esa lista y que me estaba alejando un poco de lo que en un principio yo quería hacer y lo que representaba este proyecto entonces tuve que hacer un poco trabajo de sombras y análisis conmigo misma para saber qué es lo que estaba bloqueando y qué es lo que estaba pasando como más o menos seguro que ya se estáis dado cuenta porque creo que a muchas personas especialmente dentro de este ámbito o del ámbito artístico en algún momento nos pasa y es una falta de autoconfianza muy grande nos vemos muy pequeños comparado con lo que queremos abarcar y que quizá no somos lo suficiente como para en este caso pues hablar de algunos temas enseñar a otras personas o acompañarles en el camino espiritual y resumiendo esto fue más o menos lo que creo que me ha pasado que me he visto muy pequeña comparado con todo lo que yo quería hacer o con todo lo que quiero daros en ese sentido ya sea a través de vídeos de compartiros conocimiento o lo que yo voy aprendiendo ya sea con las lecturas de tarot que es verdad que estos meses he estado haciéndolas y me han sido de mucha ayuda porque es algo que me apasiona el poder ayudar a otras personas a través del tarot evolutivo y bueno pues también a la hora de escribir es algo que me apasiona desde pequeña escribir escribir historias escribir ensayos escribir teorías y siempre encuentro una excusa para no hacerlo entonces bueno pues todo el trabajo ha ido dirigido y está dirigido porque sigo en ello en tener la suficiente confianza como para retomar todo esto y ofreceros pues lo mejor de mí lo mejor que pueda hacerlo y hasta donde yo sé para solventar esto aparte del trabajo conmigo misma me he dedicado mucho a estudiar y a leer y a formarme en aquellas áreas que tenía tantas ganas y que estaba dejando un poco de lado algunos talleres más pequeños y otros que ya tenía iniciados como el de astrología que llevo desde abril en un curso que está siendo maravilloso que me está dando unas herramientas tanto para nivel personal como para entender el mundo alucinantes que le recomiendo a la gran mayoría de personas entonces bueno pues me he estado centrando mucho en estudiar en leer en interesarme por temas que tenía aparcados en hacer trabajo con el territorio con mis ancestros con mis raíces y gracias a eso pues bueno he puesto un poco solución a ese origen de sentir que estaba ocupándome solo de las cosas comunes del día a día y no estaba teniendo tiempo para estudiar y para aprender a raíz de todo este trabajo de todos estos meses de reflexión y de crisis me he parado a pensar de que muchas veces en general creo que todo el mundo no tenemos tiempo o no queremos dedicar más tiempo a nosotros mismos a nuestro crecimiento personal de una manera más seria siempre encontramos tiempo para hacer otras cosas pero no para nosotros mismos y eso complica todo mucho cuando tú tienes un ratillo aunque sean 5 o 10 minutos al día para ti para exclusivamente estar contigo y tener claro lo que sientes y analizar lo que está pasando en tu vida tienes muchas más herramientas para tomar decisiones para saber por dónde vas y hacerlo de manera consciente entonces como para mí estos meses ha sido tan importante las herramientas en las que me he apoyado es algo que creo que merece la pena compartir con los demás y que merece la pena contaros por si para vosotros también os puede ayudar os puede servir porque muchos me habéis dicho que habéis estado pasando por procesos similares de tener que reconectar con vosotros mismos de no saber muy bien qué estabais haciendo y creo que es normal debido al año entonces bueno pues ahora que llega la primavera que es momento ya de centrarnos en el exterior y de abandonar ese letargo abandonar sí esa quietud y esa introspección y ponernos a trabajar de manera más activa pues espero que que todo lo que os cuente os pueda ayudar y siempre ya sabéis en comentarios podéis ampliar cosas que a vosotros os sirvan que os haya ayudado en vuestro trabajo personal que vuestras reflexiones todo lo que tenga que ver es vivirlo abajo para ayudar a otras personas y que cada vez sean más las ideas que tenemos otro problema que nos suele dar a las personas que intentamos crear cosas nuevas sobre todo aunque en general creo que todo el mundo tenemos un aspecto en nuestra vida en el que esto nos atañe y es el perfeccionismo el querer que todo salga perfecto y nunca verlo lo suficientemente bien y esto es un problema porque si tú haces un dibujo por ejemplo y no quieres mostrarlo hasta que esté perfecto nunca lo vas a mostrar porque nunca lo vas a ver de todo perfecto siempre vas a ser muy crítico contigo mismo y al final no lo vas a sacar pero si superamos ese miedo si superamos ese de ese sí ese autoimposición de perfección y lo sacamos probablemente nos sintamos mucho más satisfechos y sobre eso siempre vamos a mejorar y siempre podemos hacerlo mejor por supuesto pero dando pasitos para avanzar si queda todo encerrado si no sacamos nada por no verlo lo suficientemente perfecto al final nos estamos bloqueando a nosotros mismos y no sé creo que todo el mundo tenemos en esto un un área de nuestra vida que nos afecta ya sea en el trabajo ya sea en la casa ya sea en las amistades o a la hora de hacer cualquier arte manual y bueno pues este ha sido otro de los factores que ha complicado los meses el no ver nunca lo suficientemente perfecto los proyectos que yo estaba preparando o cosas que me gustaría hacer y que vosotros además me habéis estado pidiendo ya sea el escribir o crear contenido en algunas áreas en concreto por no creer que sepa demasiado o sepa lo suficiente como para poder hablar del tema ya sea en el curso de tarot que es algo que me habéis pedido mucho y que estoy en ello estoy trabajando mucho en la paciencia y en la constancia hacer las cosas de una manera más calmada pero más constante porque yo soy bastante temperamental y bastante impulsiva entonces cuando tengo una idea trabajo mucho en ella y puedo estar desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche sin parar de hecho me cargo bastante y por eso luego me pasa lo que me pasa como ahora que tengo un esguince pero igual que tengo esos momentos de mucho trabajo luego no descanso y me pasan factura y tengo que tomar una temporada de descanso así que estoy trabajando mucho en ser más constante como pasa con las redes sociales que hay temporadas en las que publico mucho y otras en las que estoy agotada y tengo que dejarlo todo parado pues quiero que sea algo más regular pero consiste en cambiar una forma de mí una forma de ser y un hábito que yo tengo desde hace mucho tiempo así que no os extrañéis si a veces veis que publico mucho más y otras mucho menos no es que me vaya o que pase algo simplemente es que estoy lidiando con mi forma de afrontar las cosas en general en la vida soy bastante irregular así que bueno pues es por eso dicho esto que bueno que estoy bien que estoy feliz que no pasa absolutamente nada pero quería compartir esta reflexión con vosotros y esto que ha pasado porque no siempre hablamos de las cosas más negativas entre comillas porque no lo veo como algo negativo sino como un proceso evolutivo ya sabéis que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo de la rueda entonces no entiendo el por qué no se puede hablar de esto de manera más sana y más normal y bueno pues esta es mi pequeña contribución dicho esto he estado preparando algo como os he contado al principio del vídeo relacionado con el crecimiento personal he trabajado en ello tiene que ver con astrología tiene que ver también un poco con el ciclo natural pero no tanto para que pueda estar adaptado a los dos hemisferios y tiene que ver con trabajo tanto de sanación interna como reflexión sobre todos los aspectos de nuestra vida entonces en el siguiente vídeo como os he dicho estaba dividido en dos os cuento el inicio de todo esto os cuento la época de Aries que es en la que estamos ahora como podéis conseguir el PDF y bueno un montón de cosas que vienen así que nos vemos en el siguiente vídeo chao chau